Tengo mucho miedo Llegar a quererte Ya quise una vez Y me traicionaron Tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No soportaría, no Un engaño más Solo una palabra De ti bastaría Para convencerme Que debo quererte Tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No soportaría, no Un engaño más Solo una palabra De ti bastaría Para convencerme Que debo quererte Que debo quererte Tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No soportaría, no Un engaño más No soportaría, no No soportaría, no No soportaría No soportaría Tu eres diferente Que debo quererte nym Gracias.